En Zarzal, Valle, me asesinaron a mi hermano, Edgar Paz, era mayor que yo. Te cuento, nosotros somos del Zarzal, Valle. Nos crió y nos educó, mi señora madre soltera. Trinidad Paz, mi hermanita mayor Marlene Paz, ella era la mamá de mi sobrino Diego. Luego seguí a mi hermanito Edgar Paz, luego siguió otra hermana. Luego sigo yo. Nosotros, mi hermano mayor era como un padre para mí, trabajo desde muy joven en el campo, cogiendo algodón, maíz, etc. En tiempos de vacaciones me tocaba ir al campo con mi hermano a trabajar, para comprar los libros y útiles escolares. Después mi hermano se colocó a trabajar en el Ingenio Río Paila, donde se logró pensional. En todos los sitios de trabajos en el campo y en el Ingenio. Poco lo conocían con el nombre. O no se lo decían, lo llamaban por los remoquetes o apodos de Mercedario Pachito. Porque mi hermano era un personaje muy querido en el pueblo de Zarzal. Él entretenía a sus compañeros y amigos echando cuentos carreta. Le sacaba cuentos a personajes del pueblo. Los amigos y jefes lo llamaban. Mercedario. Bueno empiece con sus historias de cuentos. Era un humorista de primera categoría. Resulta que en la época de los conflictos con Uribe y Chávez, cuando ellos se insultaban por los medios de comunicación. ¿Vos qué estás diciendo? Vos sos un guerrillero. Y de ahí venía el insulto del otro, que vas a decir vos sos un paraco. Cállate bandido. Resulta que mi hermano, ni nosotros sabíamos, que a mi hermano le habían colocado una mujer extraña espía. Decían que era una gordita. Yo no la conocí. Esos fueron los comentarios de las gentes. Cuando la supuesta enfermedad de él, que dijeron que hubo un cáncer. Mi hermano se agravó. Lo llevaron al hospital de Zarzal. Duro en el hospital me parece que dos, tres días y la médica, que lo estaba atendiendo a él, dio la orden de sacarlo del hospital. Y yo le dije a esa señora médica, que como se le ocurría dar esa orden y dijo que no lo podía tener en el hospital. Después falleció mi hermano. Esa vieja espía. Se voló, se perdió. Dijeron algunas personas que se fue a Cali. Mi hermano estaba enamorado de ella. Él iba a dejar a su propia mujer para irse a vivir con esa vieja. No la vi ni en el entierro de mi hermano para hablar con ella. Esa vieja no era del pueblo. Porque una persona del pueblo. Todo el mundo la conoce y le dicen a uno, se llama fulana y es de tal familia. Después de unos pocos días, poquitos. Yo colocaba en RCN Radio. Ese noticiero. El llamado La Hora de la Verdad, que no era La Hora de la Verdad, La Hora de las Mentiras. De Fernando Londoño. Decía, como es de imposible, que aquí en Colombia no se puede echar un chiste porque lo asesinan a uno. Eso fue tema por varios días. Es más, Zarzal estuvo situado por la fuerza pública. Mi hermano, en una ovación, me contó que se sentía perseguido por la policía y que llegaban hasta la esquina de la casa. De él, de esas situadas de la fuerza pública, estuvo en esos días Caracol Televisión, en el Zarzal. Yo tengo en mis manos la historia clínica de mi hermanito del hospital San Rafael y el certificado de defunción. Más adelantico te los envío. Creo que a lo último en esa historia clínica dice que un familiar, yo solicito retirar a mi hermano del hospital. Cuando fue lo contrario. Yo en las narraciones de hechos digo que a dónde está mi firma o la firma de la señora del solicitando sacarlo del hospital. Resulta que antes de suceder lo de mi hermano, yo le presenté unas denuncias escritas al señor presidente Santos. Lo que hizo fue omitir mis denuncias y tomaron represalias contra mi hermano Edgar. Ahí tengo las copias de los radicados. Con fechas y horas. Tengo que mandarle todas esas copias. Resulta que el día 5 de abril del 2003 era un martes Santos. Como yo como soy payaso, he rebuscado también trabajando en los centros comerciales y restaurantes haciendo propaganda. En esos días trabajaba en dos partes. En la carrera 10 con calle 14. Centro de Bogotá y el otro trabajo me quedaba cerca de ahí. En la calle 13 con carrera 12. Centro de Bogotá. En el segundo piso. Eran más o menos como las 2 p.m. Yo estaba almorzando. Llegaron este mencionado día martes Santos. Cuatro sujetos y le preguntaron a una empleada. La muchacha quien atendía las mesas y le dijeron, necesitamos al señor Jairo Paz. La muchacha me señaló a mí. Yo de inmediato. Me paré de la mesa y les dije, sí señores, soy yo el señor Jairo Paz a la orden que necesitan. Estos sujetos se miraron entre ellos mismos y me miraron a mí. No dijeron nada. Se miraban entre ellos mismos y se conversaban con sus miradas. Luego fueron saliendo del local del restaurante. Ellos no se imaginaron que yo muy cautelosamente los iba a perseguir en el centro comercial a ver para dónde salían. Cuando salieron del centro comercial popular. Afuera en la calle 13 había como unas especies de bahía para estacionar carros. Cuando pude observar que abordaron un automóvil como tipo camioneta para el último modelo. Color vino tinto un poquito oscurito. De placas Duc, 795, de Duitama, servicio particular, marca Chevrolet. Estos individuos tenían caras de bandidos. Ese carro estoy seguro que era oficial del Estado. En el mes de mayo de ese mismo año asesinan en Siloé, en Cali. A Benjamín Alomia, hermano de la mujer de mi sobrino. Era un tío de mis sobrinas. De pronto, si tienes un amigo, de los medios tradicionales no le vayas a comentar nada de esto. De todas esas chuzadas, sacan la historia de la telenovela Amor en Custodia, del canal RCNTV. El apodo mío, en el pueblo del zarzal, me conocen como Trino. Y en todos los medios saben de que yo soy Trino. Lo mismo en el ámbito de los políticos y de la parapolítica. Ese apodo fue porque mi mamá se llamaba Trina. Ahí, poco a poco, le voy dando a conocer muchas cosas. Mi exnovia. Le asesinaron a dos familiares también. Desconozco ese problema. Pero, eso sucedió en la misma semana que falleció mi hermanito Eddar. Les hicieron el atentado a esa pareja de esposos. Si no me falla la memoria, mi hermano fallece por el día martes. A los familiares de María Eugenia les hicieron el atentado un domingo. Yo, en dos veces, que fui a Cali, le dejé debajo de su puerta de su casa unas cartas. Un día jueves y por el día lunes a medianoche llega un tipo en una moto a la casa de mis parientes, alumbrando la nomenclatura de la plata de la casa. Y al rato llega con otro sujeto a rectificar la dirección bien de la casa. Eso al otro día me tocó echarme a perder. Yo le conté a ella, cuídese de esas gentes con la que yudí. Estas son asesinos. Después al tiempo volví a Cali y le dejé otra cartica y se la metí debajo de la puerta. Ya diciéndole se fija, como saben a quién llamo y les escribo cartas. Cali es una ciudad muy grande y es difícil localizar a una persona. Lo mismo pasa con Yudi y conmigo. Y tiempos atrás yo le venía advirtiendo a ella, por celular cuídese que creo que nos tienen chuzadas los teléfonos fijos y celulares. Es más, le explicaba que un celular chuzado es muy peligroso, ya que la señal delante y la escena ubica geográficamente a las personas y también les graban las conversaciones. Lo mismo pasa en los aeropuertos con las correspondencias. Cuando persiguen a alguien les interceptan las correspondencias y le regen todos los datos tanto de remitentes como del destinatario. Esas correspondencias las meten a una máquina y copian lo que va escrito. Hoy en día esta señora ya no me habla dirá que por mí le pasó lo que pasó. Pero yo fui honesto y le conté todo y le di unas copias. Esa es la clase de presidente que hemos tenido en Colombia. Meterse en problemas de nahuas en vez de gobernar y ayudar a las gentes pobres. Qué falta de hombría. Es un cobarde. Aprovecharse de mi niña, mi sobrinita, Cindy Vanessa Alomia, de escasos 13 años, para violarle el debido proceso y hacerle el fraude procesal. Lo desaparecieron. O sea que los bandidos no tienen el derecho a un proceso penal. Mi pregunta a la Fiscalía de Cali ¿A dónde está el archivo del proceso penal de mi sobrino Diego P? Pensaron que no nos íbamos a enterar de todo eso. Otra cosa, las historias laborales nos hicieron fraudes, desaparecieron empresas que no existían. Nos quitaron semanas cotizadas. Los que somos bandidos, derrilleros. Aquí en Colombia no tenemos derechos a nada ni los derechos que son adquiridos. Así no quieren a nuestro presidente Petro porque les dice la verdad de frente. Cuando puse la demanda ante la Corte Constitucional que tampoco hizo nada por derechos humanos. Fue tanta mi ira que decía en una parte de la narración y que con todo el respeto que se nos quitamos los ex. Yo soy ex policía y también presté el servicio militar en el ejército. Eso las altas, cortes, le violan el debido proceso, todo seila la luz ante los medios de comunicación. Pero no hacen nada, más bien tiran a favor de la parapolítica. Ni siquiera me respetaron a mi familia y me viendo que yo era un miembro retirado de la fuerza pública. Antes le escuchaban a los altos generales, el bandido. Ese día del allanamiento y registro en el domicilio de la familia de mis sobrinas, eso fue ilegal sin ninguna orden judicial. Es un terrorista. Imagínate, eran cuatro niñas desamparadas contra esas balaceras del llamado DAS. El DAS era una entidad del Estado que dependía de órdenes directas del presidente de la República. Todos los días, entre las siete a ocho de la mañana, el señor director del DAS tenía que reportarse ante el presidente de la República con todas sus novedades. En la fecha que asesinaron a mi sobrino, era el presidente de la República Andrés Pastrana. A la familia de mis sobrinas les asesinaron varios primos y su tío Benjamín. Tocaría preguntarle a Mancuso qué grupo paramilitar operaba en Siloé de Cali el día del asesinato de mi sobrino en Cali. Allá apareció el señor Álvaro Uribe Vélez. Yo consulté en una biblioteca y vi la prensa archivada del país. Ahí apareció con unas personalidades. También vi unas fotos de un vigilante en representación de las autodefensas amenazando barrios de Cali. Y por otro lado fotos de Uribe por ahí tengo los recortes de la prensa. Esto me pareció como muy curioso. Y que con altas personalidades celebrando sus cumpleaños en vez de celebrarlos en su tierra con su familia y sus amigos allá en Medellín. Tengo que mandarle esas copias de esos recortes y también con el cuento de haciendo campaña política para la presidencia. Me refiero al barrio Los Alcázares de Cali que hablaba de inseguridad y peligro de ese barrio. Aparece la foto estampa del celador en representación de la Autodefensas Unidas de Colombia. La Autodefensas Unidas de Colombia